¡Aleluya! ¡Aleluya! Tiene ritmo y cadencia ancestral Y el estilo es de nosotros Acérquese poco a poco A cantar su identidad Sentila, cantala, bailala Pimala, llévala en tu corazón Seguimos llenando de gaitas a toda Venezuela Hoy está de cumpleaños Renato Aguirre González Toda Venezuela celebra pues El tener entre nosotros este gran puesta Este creador, un hombre con un cuatro Llega a melodías que bueno Tendría que ser un pianista de alto vuelo Es una persona además muy espiritual Muy mística, que tiene una alta concepción De lo que es Dios Damos la bienvenida a uno de sus mejores amigos Es Dionel Gutiérrez, buenas tardes Dionel ¿Qué opinas tú de Renato? Buenas tardes, el poeta diamantino así como lo llamas tú Así es, así es Es excelente compositor, el mejor cuatrista gaitero Que ha pasado en la historia De nuestra gaita Y ahí tiene todo el cuatro al lado, ¿eh? Sí señor, aquí está Y por supuesto, bueno, el padre de un gran amigo De un gran hermano como lo es Lizaje Aguirre A quien quiero y aprecio mucho también Muy bien, mañana es la eliminatoria del festival Cuéntanos qué pasó ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pasar ahí el parte médico Estamos ahorita, venimos saliendo en estos instantes Del sorteo del grupo número C Del grupo C En los cuales están la agrupación Somos, Tren Gaitero, Gaiti Tradición, Alitacía, Genuinos, Maragaita, Sabor Gaitero, La Típica Gaita Vieja, Los Zagales, Los Tremendos, Javier Bertel, Happy Gaita, Tía Juan en Gaita y Manatara 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 ¿Quiénes se retiraron? Se retiraron Maragaita, se retiró Los Zagales, se retiró Happy Gaita y se retiró Manatara Y bueno, quedamos nosotros para cerrar el día de mañana en estas eliminatorias Quedó Sabor Gaitero como la agrupación número 9 en exponer la gaita participante para este año Muy bien, quiero invitar a toda la gente que sigue el programa para que se desita el día viernes a las 7 de la noche en la Plaza de la República Concierto Multimedia de Sabor Gaitero Estaremos haciendo todos los temas de esta temporada, todos los temas de catálogo Estaremos haciendo un gran homenaje a los nuevos votantes con la gente del Consejo Nacional Electoral Juan Fricaldera, ¿qué haces allá hermano? Bueno, vamos a leer acá la biografía de Renato Aguirre Dice Renato Alonso Aguirre González nació en Maracaibo el 12 de noviembre de 1946 Compositor, arreglista, cuatrista y director hermano del Monumental de la Gaita, Ricardo Aguirre Se le ha concedido la orden Ciudad de Maracaibo por haber honrado el gentilicio regional como parte de la tradición gaitera Renato Aguirre González, compositor de gaitas como 100 años luz La palangana, la gaita y tú, el mulato Belén, patria querida Aquel Zuliano, Sagrada Dama del Saladillo, entre otros, Renato Aguirre Muy bien, aquí está Dionel Gutiérrez para hacerles aquel Zuliano en sol menor Vámonos Pipa ¡Vaya! ¡Paternario, vamos! ¡Un, dos, tres! Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha Es el bardo que emparranda Cantando sus gaitas anda Deleitando a quien lo escucha Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha Es el bardo que emparranda Cantando sus gaitas anda Deleitando a quien lo escucha La madrugada y en la madrugada de ese maracaybo cuando duerme Y la cinturna desprende el aroma de su arcano Cuando nos obliga a tener que la imagen de aquel Zuliano En la aurora se agiganta Es que el rey se estremece en la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su perro yo le ofrece Su corazón en la mano Con rumbo firme al ocaso Proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día Muere vagando cual duende De nuevo la ciudad duerme Con el bardo en su regazo Con rumbo firme al ocaso Proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día Muere vagando cual duende De nuevo nació un que duerme Con el bardo en su regazo En la aurora se plantea Ese maracaybo cuando duerme Y la cinturna desprende El aroma de su arcano Cuando no brilla a temer Que la imagen de aquel zuleano En la aurora se agiganta Es que el rey se estremece en la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su perro yo le ofrece Su corazón en la mano Y tú vayas Fíjense fue un sueño que tuvo Renato En una entrevista que le hicimos Él es poco asivo a los programas de televisión Pero recuerden Sabor 106 Una vez que se apareció con Antonio Mosquela Con Adela Díaz Estaba de cumpleaños Le celebramos ayer el cumpleaños Y nos contaba que fue un sueño Que él tuvo Dice la luz nace en la mañana Interrumpe miel en sueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Dejó olvidado su cuatro debajo de mi ventana Como queriendo decir yo me voy Pero sigue tú pues con la misión de llevar la gaita a toda Venezuela Si el director nos da la fotografía de Ricardo Aguirre Pueden ustedes notar que era una persona muy joven al momento de morir Apenas tenía 30 años de edad Quizás por el escaso cabello Los lentes de Carey Le da un aspecto más serio Recuerden que era un maestro de escuela Pero era una persona de apenas 30 años de edad Es decir era ¿Qué edad tienes tú floco? 34 Aparenta 40 Aunque aparenta en este momento ¿Cuántos Ramir? ¿Cuántos aparenta el floco? Para ti Siendo objetivo Objetivo Unos 49 años más o menos Ok Objetivo Estoy siendo totalmente objetivo Fíjense Si ustedes miran de los lentes hacia abajo Pueden ver que es una persona muy joven Lo que le da el aspecto de persona mayor Que es precisamente su calva La seriedad Lo hierático que está en la foto Era una persona de 30 años Porque había nacido el 9 de mayo de 1939 Murió el 8 de noviembre de 1969 Un accidente de tránsito muy cerca De donde vive Carlos Sánchez Piquito Donde vive Nuestro querido La nueva reforma Compañero El ovejo Humberto Sánchez En Las Veritas Creo que hay una plaquita allí ¿no? La nueva reforma Hay que hacer otra cosa Esa placa está muy pobre Muy Mira y sabes que Esa placa Debió estar un poquito más adelante Unos 5 metros más adelante Sí porque estaba parqueado un camión Exactamente Estaba lloviendo Él no lo vio Eso me lo dijo Douglas Soto Que él siempre se persignaba Cada vez que pasaba por allí En homenaje a Ricardo Y la plaquita está un poquito más allá De donde fue El accidente Donde murió el monumento a Ricardo Es impresionante ver el jeep Cómo quedó Él iba en un jeep Y quedó realmente Toda la parte del torpedo Quedó destrozado Y quedaron como un emblema Sus lentes Fracturados en la carretera La noticia de su muerte La dio Nada más y nada menos Que Alberto Quero Espina ¿Quién viene al bate? Decidme Ramir Salazar ¿Qué vas a cantar Ramir? Bueno vamos a ser los poetas de noviembre Vámonos poetas de noviembre Sol ¡Qué bueno! ¡Vámonos Ramir! ¡Vamos, vamos! Los poetas con versos remozarán tu anciana imagen de siempre Los poetas de noviembre, tu cuadro retojarán Tus pinceles botarán, empapados en ternura La lisa de la hermosura que en la procesión verá Con versos remozarán tu anciana imagen de siempre Los poetas de noviembre, tu cuadro retojarán Sus pinceles botarán, empapados en ternura La lisa de la hermosura que en la procesión verá Pero tú me golpice, es canciones, poesía Para brindar su alegría con luz del amanecer Color cielo, luz y miel verde mar Perla y el amor, una acuarela de amor Para tan hermoso ser Con versos remozarán tu anciana imagen de siempre Los poetas de noviembre, tu cuadro retojarán Tus pinceles botarán, empapados en ternura La lisa de la hermosura que en la procesión verá Con versos remozarán tu anciana imagen de siempre Los poetas de noviembre, tu cuadro retojarán Tus pinceles botarán, empapados en ternura La lisa de la hermosura que en la procesión verá Aquí vengo a demostrar la fuerza de la sonora Una gaita encantadora, muy fácil de interpretar Aquí vengo a demostrar la fuerza de la sonora Una gaita encantadora, muy fácil de interpretar Estar en nuestra esencia sonora es la nueva ola En lo musical Tiene ritmo y cadencia ancestral Y el estilo es de nosotros Acérquense poco a poco a cantar su identidad Sentí la cantada Cuando el calor abraza, mata calor Bebida adaptogénica, es natural, es en base a hierba Sabroso, sabor a naranja No contiene sodio, no contiene cafeína No está contraindicada en ningún caso Mata calor, bien frío, bajo Además en calorías puede tomar hasta 6 al día Mata calor World Music es la mejor academia Para que su hijo aprenda a tocar Cualquier instrumento de percusión De cuerda de armonía Estamos en dos direcciones Estamos en el Zambil Y estamos en la Plaza Reina Guillermina World Music para vivir, para sentir la música Y a Monte Avenida Delicias Al lado de la iglesia San Vicente de Paul Nos vemos allá Música de esta región